Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Oscar Bruno y todo este tiempo es suyo hermano, estamos hablando de su especialización y del llamado suyo a través de usted y de todo el trabajo que está haciendo. Bueno Ruth, buenas noches, un saludo, un cariñoso saludo para todos. Gracias por la invitación a compartir la palabra y además para también compartir la carga que a través de la mesa a Sierra Niñez, Adolescencia y Familia compartimos alrededor de 35 ministerios entre los cuales está Brindarse, está Rivero también, el pibe Rivero que está por ahí dando vueltas y mucha gente que tiene la misma carga. De pronto ustedes tienen una impronta mucho más dramática por la situación de nuestro país y particularmente en el norte, ¿no? Aunque aquí yo digo que a 10 minutos de la General Paz tenemos los mismos problemas de los cuales hacerse cargo. Así que bueno, estuvimos conversando con Ruth estos días cuando me invitó a participar de qué podíamos hablar y coincidimos, o mejor dicho, recibí la sugerencia de hablar del corazón. No voy a hablar del corazón romántico, porque veo que están todos casados, están todos acompañados, ahí veo al pastor con esa sonrisa permanente, este David, y bueno, no, voy a hablar, y en este sentido si tienen la Biblia a mano, porque vamos a hacer algo así como un estudio bíblico. No sé cuánto tiempo tenemos, Ruth. Media hora. Media hora, bueno. Poquito más a lo mejor. No, no, vamos a tratar de ser puntuales. Entonces, vamos a hablar del corazón, y yo les voy a pedir a los hermanos que están en el Zoom, si tienen Biblias, que vayan buscando, les voy a dar algunos pasajes, así a medida que yo los voy necesitando, los vamos leyendo. Bueno, para fundamentar con la palabra, el tema es el siguiente. ¿Qué significa tener un corazón perfecto? ¿Qué significa tener un corazón perfecto? Tal vez la propuesta suene así como medio utópica, medio como que es imposible tener un corazón perfecto, pero vamos a encontrar en la palabra que la voluntad del Señor fue, y lo manifestó, y lo vamos a leer, que tengamos un corazón perfecto, y después vamos a ver qué significa. En primer lugar, definamos qué se entiende por el corazón. Porque muchas veces cuando hablamos, cuando decimos tiene un buen corazón, le tocó el corazón, hablando de esa actitud valiosa, sensible, pero no tenemos bien en claro, y lo vamos a tratar de aclarar, qué significa, en la palabra de Dios, el corazón. Les voy a pedir que busquen en Hebreos 4.12, San Juan 16.22, San Juan 16.22, Hebreos 10.22, Hebreos 10.22, y San Juan 3.20. Algunas escrituras, porque vamos a buscar los versículos básicos, porque si no se haría muy largo, y yo sobreentiendo que muchos de ustedes son conocedores de la palabra, y algunas de las cosas que voy a decir las tienen en claro. En primer lugar, justamente el apóstol Pablo define cómo está compuesto el ser humano. Cuerpo, mente y espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo, sea guardado irreprensibles para la venida del Señor. Ahora, dentro de lo que sería el alma, cuerpo, alma, espíritu, tenemos tres partes. La mente, la voluntad y las emociones. O sea, que el alma se compone de la mente pensante, las emociones, alegría, tristeza, llanto, dolor, etc. Y la voluntad, que es el área mediante la cual tomamos las decisiones. Y en el centro de la vida está el espíritu, que es la parte del ser que nos permite tener comunión con el Señor. Pero hay una parte del espíritu humano que es la conciencia. Y la conciencia es la parte que nos permite discernir el bien y el mal. Vamos a fundamentarlo. Para que ustedes puedan entender, de acuerdo con la palabra, que el corazón está compuesto por mente, voluntad, emociones, es decir, el alma, más la conciencia. Eso es el corazón. ¿Alguien tiene Hebreos 4.12? ¿Lo puede leer? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y disierne los pensamientos, ahí están los pensamientos y las intenciones, las intenciones hablan de la voluntad del corazón, dice. Habla de los pensamientos y de la voluntad de las intenciones del corazón. Encontramos dos áreas de las que mencionamos. Los pensamientos, es decir, la mente, y las intenciones, es decir, la voluntad relacionada con el corazón. Vayan tomando nota. En San Juan 16.22, ¿qué dice? También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Su corazón se alegrará. Ahí está la parte emocional. Ya contabilizamos la parte de la mente, la parte de las intenciones, la voluntad, y ahora hablamos de las emociones. Hay muchos pasajes más, pero respetando los tiempos, vamos avanzando. Hebreos 10.22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. purificados los corazones de mala conciencia. Quiere decir que la conciencia forma parte también de lo que es el corazón. Y la conciencia, hay muchos pasajes en la palabra. Uno que es muy impactante cuando habla del hombre alejado de Dios y que no entiende las cosas de Dios, dice Pablo que tiene cauterizada la conciencia. Ahora, vamos a otro pasaje relativo a lo que es la conciencia. San Juan 3.20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí están. Entonces, ahí hay una reprensión. No sé qué escritura leíste, pero hay una versión más pertinente que dice que nuestro corazón nos reprende. Esa es la expresión. O sea que el corazón tiene un área que es la conciencia que nos reprende. Ahora, sobre esta base, sobre esta base, vamos a ir a otras escrituras donde el Señor habla de tener un corazón perfecto. Y también ahí nos podemos equivocar si pensamos que tener un corazón perfecto significa tener un corazón sin pecado, sin mancha, cosa que humanamente hablando es imposible. Vamos a ir a segunda de crónica. Les doy varios pasajes. 16.9. Segunda de crónica 16.9. Génesis 17.1. Primera de Reyes 11.4. Y San Mateo 5.48. Vamos a ir hasta ahí ahora, porque tengo muchos pasajes y esto es un estudio bíblico para un buen rato. De modo que vamos con los pasajes principales. Segunda de crónica 16.9. ¿Qué dice? Segunda de crónica 16.9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Gracias. De los que tienen, ¿qué dice? Corazón perfecto. Corazón perfecto. ¿Alguno de ustedes siente que tiene corazón perfecto? No, levante la mano. Pero yo sé que muchos de ustedes lo tienen y hoy se van a enterar. No presumo de ser el que les traiga la última noticia, pero con la palabra por lo menos vamos a chequear a ver cómo estamos con ese corazón perfecto. Génesis 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está. Abraham el objetivo ¿sabes cuál es? Que andes delante de mí y seas perfecto. Que tengas un corazón perfecto. Deuteronomio 18.13 Ese me parece que no estaba en la lista. Bueno, vamos a Primera de Reyes 11.4 y después el de Deuteronomio 18.13 ahí aparece un a ver, a ver y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ah, bueno. Ahí tenemos claramente expuesto el hombre más sabio de la tierra del cual leemos sus proverbios y leemos sus dichos y muchas veces cuando lo leemos decimos este hombre escribió estas cosas y no las pudo vivir. Se ve que era palabra de Dios para nosotros más allá del mismo y aún siendo él tan sabio su corazón no era perfecto. no dependía de su sabiduría pero sí dice fíjense porque el papá de Salomón no era ningún santo y nos llama la atención cuando leemos en la palabra que el corazón de David era conforme al corazón de Dios a veces nos cuesta aceptar conociendo la vida de David pero justamente vamos a rescatar en la vida de David y de otros lo que significa aún habiendo pecado que Dios diga a este hijo mío yo le encuentro el corazón perfecto. vamos con Deuteronomio 18.3 perfecto será delante de Jehová tu Dios dale perfecto a quien se lo dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios a quien se lo dice a Moisés otro más y en San Mateo 5.48 ¿se lo dice? no tanto ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto ahí está quien lo dice eso Jesucristo el Señor sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto vamos a dejar aquí yo creo que tenemos unas cuantas escrituras ya tal vez podríamos agregar una más primera de Pedro 5.10 donde habla de nosotros más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco tiempo el mismo os perfecciones afirme fortalezca y establezca os perfecciones primer punto que sean ustedes perfectos que vuestra mente voluntad emociones y vuestra conciencia estén debidamente sujetas al Señor de tal modo que el proceder y la actitud y la vida que fluye por el Espíritu Santo sea perfecta a los ojos del Señor ahora si usted tiene como yo lo hice en un momento dado porque esto obviamente lo tengo escrito si usted tiene un lápiz y un papel además de su Biblia tome nota porque vamos a enumerar las cosas que a los ojos del Señor significan un corazón perfecto ¿para qué? para que usted y yo en esta noche nos hagamos una tomografía computada espiritual y con toda humildad nos sometamos como lo hacemos cuando vamos a la a la clínica y nos tenemos que someter nos tenemos que desnudar aunque tengamos vergüenza delante de un varón o de una mujer etcétera apelando a un concepto bien bien este impactante digamos primer punto primer punto tener un corazón perfecto se puede es posible es posible porque lo dice el Señor es una aspiración a la cual el Señor nos manda buscar aspirar en segundo lugar el corazón perfecto no está libre de tentaciones y puede caer en pecado pero el corazón perfecto es maduro para entender rápidamente sus propios pecados y confesarlos esto no significa tener una chequera para anotar para pecar libremente no el corazón perfecto odia pecar y se duele y sufre cuando se somete a la tentación y cae entonces es maduro para entender sus propios errores y es benévolo para detectar los pecados y los errores ajenos es rápido para humillarse al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios dice el rey David sigo el corazón perfecto es rápido para para pedir perdón delante del Señor cuando ora y dice Señor arrodillado humillado como ya dije perdona mis pecados perdóname me duele lo que he hecho me duele lo que dije y entonces viene lo otro que nos enseñó el Señor a decir así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ah vos querés que te perdone dice el Señor así como vos perdonás de modo que no basta con que me me pidas perdón a mí sino que estés dispuesto a pedir perdón ráp rápidamente aquel a quien has ofendido uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia de Cristo y esto es algo que debe ser revisado es como es que somos rápidos para ofendernos pero muy lentos para pedir perdón porque todos pecamos y todos ofendemos y esta es una cosa que está enquistada y entonces lentamente podemos caer en el orgullo espiritual diciendo yo no soy como este otro como mi hermano que tiene no rápido para pedir perdón al Señor cuando hemos pecado y rápido para pedir perdón al que hemos ofendido pronto para arreglar las cosas con Dios y para arreglar las cosas con los hombres voy a seguir los rencores hemos sido heridos hemos sido heridos por nuestros propios padres hemos sido heridos y hoy podríamos decir que se destruyen los matrimonios se dividen las familias el país argentino está dividido está polarizado por la división por los rencores por eso la solución no es la educación siendo tan importante como se proclama la solución no es una mejor economía la solución no es la vacuna todo está bien la solución es Cristo pero primero Cristo en nosotros en los hijos de Dios porque la deuda frente a este profundo esta profunda grieta que vive nuestro país esta deuda los primeros que la tenemos que pagar somos los cristianos porque nosotros no tenemos autoridad para señalar o para predicar el evangelio que empieza diciendo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no hemos reconocido nuestros propios pecados sobre todo de orgullo de vanidad y hasta de orgullo espiritual de modo que los rencores la soberbia el orgullo y el reconocimiento de nuestras propias miserias rápidamente delante de Dios arrodillado y aún llorando aún llorando delante del Señor porque el corazón contrito y humillado no despreciará a tu Dios esto hace sonreír al corazón de Dios y nos emparenta con el corazón de él ahora leamos primero a Samuel 16 7 que ya lo conocemos pero lo vamos a leer en la palabra y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho y que Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón bueno este pasaje creo que lo conocemos muy bien y esta es una propensión que tenemos todos a mirar lo que ven nuestros ojos físicos y esto le pasó nada menos que al profeta Samuel cuando fue a ungir al futuro rey de Israel y allí aparecieron los muchachos corpachones hombro ancho rubio ojos celestes este muchachones que cualquiera de ellos podía ser rey y dijo aquí está el ungido de Jehová y el señor le dijo Samuel querido todavía no te diste cuenta que Dios no mira lo que el hombre mira porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová el señor mira el corazón por eso dice dame hijo mío tu corazón me gusta tu inteligencia tu capacidad tu servicio tu sacrificio y aún relacionándonos a todos los que estamos que somos hombres y mujeres de Dios podemos caer en el error de pensar que lo que hacemos es lo que más agrada a Dios cuando en realidad lo que más le agrada es lo que nosotros somos porque él mira el corazón de modo que quiero recalcar ya llegando a los puntos finales de lo que estoy tratando de resumir y es volver un poco y para esto quiero mencionar la famosa parábola del hijo pródigo en la parábola del hijo pródigo hay un hijo zafado pródigo que dilapidó la herencia que anduvo con mujeres que anduvo pecando y comiendo si podía robarle un algarroba a los chanchos hasta que un día vuelve figura de la actitud del hombre arrepentido que va al señor al creador al sustentador pero quiero recalcar la actitud del hijo mayor que lo tenía todo el hijo mayor lo tenía todo estaba y vivía con el padre era el dueño de todo y le reprochó al padre le dijo a este que se fue a pecar que te gastó la herencia y demás lo recibí con anillo y matás el becerro gordo y a mí no me diste ni un cabrito a mí no me diste ni un cabrito no se había dado cuenta que él era dueño de todos los cabritos y de todos los becerros gordos y a veces nosotros tenemos la misma actitud por el corazón egoísta por el corazón confundido por el orgullo y muchas veces por la falta de perdón por la envidia tenemos que hacer un chequeo hermano yo no estoy predicando desde un podio estoy predicando estoy hablando a un aparatito acá y veo algunos rostros nunca más impersonal la predicación de un pastor como en estos días estoy saturado estoy zumbiado estoy recontra zumbiado y cuando hablo de esto no sé si estoy hablando al reloj a la tacita de café pero sé que lo están recibiendo y a lo mejor tengo más libertad como decían antes nos decían a los pastores que predicamos con este estilo que éramos paleros pero el primer palero es el señor cuando nos hace falta algún palo de Dios pero quiero decir esto y es un punto muy importante porque en el corazón está abrigado el corazón tal como lo hemos definido abriga muchas veces sin que nos demos cuenta falta de perdón rencor ¿y saben cómo es el rencor y la falta de perdón como inyectarse veneno y esperar que se muera el otro el rencor es como tragar veneno y esperar que se muera el otro lo más probable es que los que nos muramos espiritualmente seamos nosotros tres premisas para ir concluyendo marcas de quien tiene un corazón perfecto a los ojos de Dios marcas del que tiene un corazón perfecto a los ojos de Dios no es el mejor predicador aunque puede serlo no es el que canta mejor no es el que toca la guitarra o el teclado o la batería no aunque puede serlo no está mal que lo haga es alguien que puede escudriñarse a sí mismo y se expone al escrutinio del Espíritu Santo con facilidad como dice el Salmo 139 examíname oh Dios pruébame y mira mi corazón esto lo está diciendo el siervo de Dios no lo está diciendo el hijo que volvió de darle de comer a los chanchos y ve si hay en mí camino de perversidad podemos ser hombres de Dios estar en el ministerio y en donde quiera que sea el lugar privilegiado en la iglesia y no tener el corazón perfecto a los ojos de Dios entonces recalco alguien que puede escudriñarse examinarse a sí mismo con facilidad delante del Señor y puede decirle ve si hay en mí camino de perversidad segundo lugar es alguien que tiene total confianza en Dios que no se la creyó que no cree que porque tiene capacidad inteligencia discernimiento porque ha estudiado o porque está haciendo alguna obra de bien se vale por sí mismo no tiene total confianza en Dios ha descubierto los secretos de esperar en Dios cualquiera sean las circunstancias ese es su estilo de vida ese es su estilo de vida no depende del sol o de la tormenta no depende de estar arriba o está abajo es alguien que está sereno en medio de la tormenta y sereno cuando sale el sol y los pájaros cantan hay una poesía que yo soy profesor en literatura y me ha impactado mucho que habla de una gran tormenta de Leopoldo Lugones y la describe como una tormenta terrible que es equivalente a las tormentas de la vida pero cuando la tormenta pasa dice el cerro azul estaba fragante de romero y en los profundos campos silbaba la perdiz la paz la belleza tomando esa figura de la poesía como cristianos debemos estar tan tranquilos y serenos en medio del COVID-19 que se está llevando las vidas con el permiso del Señor como cuando dentro de un tiempo según esperamos podamos salir a la calle y abrazar y tener las reuniones presenciales y celebrar los cultos ¿por qué? porque la paz de mi corazón no depende de las circunstancias ¿puede un cristiano tener un corazón perfecto? sí pero eso con el Salmo 34 18 tiene un precio y ese precio es el siguiente al corazón quebrantado no despreciarás tu odio de modo que hermanos en esta noche la pregunta es a la luz de la palabra de Dios y según es la voluntad del Señor que sea mi corazón perfecto a sus ojos puedo decir que tengo todo mi ser dispuesto para que el Señor me diga bien buen siervo y fiel no porque vaya yo a morir o porque vaya yo a partir sino porque expuesto al escrutinio del Espíritu Santo me diga sí sobre poco has sido fiel sabio que no te hayas creído que no hayas permitido el rencor la falta del perdón el orgullo o la soberbia porque sobre mucho te pondré y termino diciendo esto hermanos hablo de mi país no sé lo que pasa en Paraguay en Uruguay o en Inglaterra pero lo digo esto con temor de Dios a la iglesia cristiana columna y baluarte de la verdad en la Argentina de todos los congresos y las clínicas que se celebran incluyendo los que hacemos nosotros en favor de la niñez desamparada hambriada los niños de la calle a la iglesia de la Argentina le está haciendo falta un congreso un retiro espiritual de quebrantamiento empezando por los pastores y siguiendo por el pueblo de humillación y de pedirse perdón los siervos de Dios ¿por qué? ¿porque lo dice Bruno? ¿no? porque lo dice la palabra ¿qué dice la palabra? me cuesta perdón dice el Señor si yo enviaré pestilencia ¿les suena? algunos dicen que lo lo del COVID Dios no tiene que ver nada los chinos si tienen que ver los chinos la agenda mundial Roquefer si pero el Señor está perdón el Señor está sentado en el trono no está de vacaciones no está en Miami o en las Bermudas no está aberañando en el Mediterráneo el Señor está sentado en el trono si yo enviare pestilencia y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos ahí está ahí está el corazón perfecto que busca Dios está la solución no hay vacuna que valga entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado ¿cuál es? el de mi pueblo y cuál es la última noticia y sanaré su tierra Señor aquí estamos nada más nada más que decir solo pedirte ayúdanos a trabajar día y noche para lograr ese corazón perfecto que tú que tú anhelas ver en cada uno de tus hijos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y Amén gracias hermanos y Amén Gracias.